Bueno, pues muchísimas gracias por su presencia esta mañana, donde hemos tenido también una sesión del Consejo de Gobierno con una serie de asuntos que hemos aprobado y que paso a detallarles. El primero de ellos, también lo tienen ustedes con cierto detalle en la documentación, es el que tiene que ver con el nuevo contrato de transporte sanitario, que es algo especialmente importante y relevante en nuestra comunidad autónoma. Ustedes saben que tenemos un claro compromiso con la calidad de los servicios públicos y específicamente en este caso con la calidad de la prestación del servicio sanitario. Y entre esta calidad está todo lo que tiene que ver con el transporte, tanto de urgencias como programado. Decir a este respecto que estamos hablando de un transporte sanitario que supone un aumento de 101 ambulancias sobre las 605 actuales. Por tanto, un incremento del 17% una vez que se adjudique este contrato respecto de las actualmente disponibles. 101 nuevas ambulancias en nuestra comunidad autónoma. Pasaremos en concreto de 605 a 706, un incremento, como les digo, del 16,7%. En términos de importe, en términos de recursos, la inversión total que se destinará a esta finalidad son 736 millones de euros. Es una cifra ciertamente importante y que es relevante que supone un crecimiento respecto del contrato vigente en términos de cooperativas de medias anuales del 88%. Por tanto, se trata de 17% más de ambulancias, 88% más de fondos destinados a esta finalidad. El periodo de vigencia son seis años, cuatro años prorrogables por otras dos. Estamos hablando del transporte sanitario tanto en medios urbanos, interurbanos, interprovinciales e incluso con otras comunidades autónomas y, excepcionalmente, cuando fueran las circunstancias fuera del territorio nacional en los pacientes que pudiera corresponder. La cantidad, en términos anuales, asciende a 119 millones de euros. Si comparamos con la vigente actualmente, que era 63, es un incremento cada año de 55 millones de euros en términos de media. Por tanto, pasamos de 63 a 119, con un incremento, como dije anteriormente, del 88%. ¿Cuáles son las causas de este importante incremento? Pues son varias. Quizá por destacar las más relevantes de ellas, primero es el aumento en el número de ambulancias, que además se produce este aumento en todas y cada una de las provincias de Castilla y León y, por tanto, todas las provincias de Castilla y León son beneficiarias de este aumento en el número de medios disponibles, de acuerdo con la documentación que les ha sido entregada. En concreto, como les he dicho, el aumento global es de 101 vehículos, al pasar de 605 a 706. En soportes vitales se crece también de forma muy especial, al pasar de 186 a 257, tanto en el soporte vital básico como avanzado. Y en los servicios del transporte programado se pasa de 419 a 449. Por tanto, no solamente es que aumentamos la cifra global, sino que aumentamos en todas las provincias y aumentamos en todas las categorías de ese transporte. En segundo lugar, el presupuesto de licitación también es mayor, como consecuencia de que el estudio realizado incluye no solamente el volumen global de los medios disponibles, que aumenta en los términos que les he dicho, sino que cada uno de ellos también ve analizada con carácter específico la dotación técnica de personal y el horario previsto de funcionamiento. En la medida en que la dotación técnica o el horario aumenta, aumenta el coste individual que tiene cada una de estas unidades. No solamente tenemos más unidades, sino que están mejor dotadas tanto en términos técnicos como en términos de horario, que algunos de ellos también aumentan. En tercer lugar, la consejería ha tenido en cuenta el incremento de los costes derivados de la aplicación del nuevo convenio colectivo del personal, que en este caso está afectado por este contrato de transporte sanitario. El 80% del coste del servicio es fundamentalmente gasto de personal, como es natural, y solo el 20% se debe a otras cuestiones, que incluye, como es lógico, la propia adquisición y amortización del vehículo de transporte, como el propio combustible que es necesario utilizar para el mismo. Pero en la medida en que el 80% del coste es un coste vinculado al gasto de personal y que este se ve aumentado como consecuencia del nuevo convenio colectivo, también esto hace aumentar a su vez la cifra de la que estamos hablando. El incremento varía según la categoría profesional, pero supone una ampliación por encima del 30% al final de su vigencia. Por tanto, es un esfuerzo que se presta en ese sentido añadido. Y, por último, que queda justificado por una necesidad asistencial creciente, que se está apreciando en nuestra comunidad. Cada vez, lógicamente, la actividad que realiza SACIL es más importante, es más relevante, y esto tiene efecto en el número de desplazamientos que son necesarios. Todo ello en su conjunto es lo que justifica este incremento del 88% respecto al anterior. Tanto el aumento de las ambulancias en todas las provincias y en todas sus categorías, como el aumento en algunas circunstancias del personal técnico y de los horarios de prestación de servicios, como el hecho de que va a haber más actividad como consecuencia de la propia incremento de la actividad SACIL, como la financiación del coste vinculado al nuevo convenio colectivo del personal en el ámbito del transporte público sanitario. Por entrar, quizá y no ser muy extenso, pero en el detalle, por clases de ambulancia, que yo creo que merece la pena, las ambulancias de soporte vital avanzado para transporte sanitario urgente, el que se denomina clase C, con médico-enfermera, se incrementa en 22. Este es un dato ciertamente importante, 22 nuevas uvismóviles que pasan de 51 a 73, entre las que se incluyen recursos que ahora no están existentes en los contratos vigentes, como son los soportes vitales avanzados con nuevas cinco ambulancias, por ejemplo, en el ámbito de Cuellar, Boceguillas, Vitigudino, Fermoselle o Guardo, así como los soportes vitales avanzados de cuidados críticos especiales que prestarán servicio de cobertura en el conjunto de la comunidad autónoma. Por lo que respecta a las ambulancias de soporte vital básico, aquí el aumento es de 49 ambulancias, pasamos de 135 a 184. Todas estas ambulancias serán de 24 horas al día para una mayor cobertura de los PAC de atención primaria, es un dato ciertamente relevante, todas serán de 24 horas al día. Y, finalmente, las ambulancias no asistenciales, con un incremento global de 30 recursos, de 419 a 449, crece el número de ambulancias de transporte colectivo. Como novedad es que aumentan especialmente las de transporte colectivo en global, además adaptadas, en su caso para pacientes que necesiten transporte en silla de ruedas, mientras disminuyen la de transporte individual. ¿Por qué? Porque hemos apreciado que la de transporte colectivo también puede dar ese uso de transporte individual y parece conveniente, por tanto, hacer el esfuerzo en el transporte colectivo que tiene esta dualidad, tanto para el transporte de un número plural de personas como el de carácter individual y, por tanto, algunas de la carácter individual también pasan a ser de ámbito colectivo para la mejor utilización de los mismos. Y, finalmente, informarles que el contrato incluye una cantidad final adicional de 23,7 millones de euros destinada a la posibilidad de la modificación o adaptación del mismo en función de las circunstancias y, por tanto, para ir incrementando los medios disponibles, porque el contrato son de seis años. Y, como es natural, a lo largo de los seis años se pueden dar circunstancias, singularidades, elementos que aconsejen reforzar en alguna zona, en algún área, en alguna especificidad, bien temporalmente, bien con carácter definitivo y, para eso, hay una reserva añadida a todo lo que les he dicho de 23,7 millones de euros que también se traecerán, a su vez, en incrementos de los medios disponibles, pero no en la cifra que les han señalado, sino a mayores y que, lógicamente, durante el periodo de vigencia del contrato, esos cuatro años más dos de prórroga, pues irán pudiendo concretar localidades, ubicaciones, tiempo de existencia, duración de los mismos, porque somos muy conscientes de que estamos hablando de un contrato que exige una cierta flexibilidad en su aplicación y, por tanto, viene también esta reserva. Indicarles, por último, que este es el contrato del transporte sanitario terrestre. Desde enero de este año está ya operativo el nuevo transporte sanitario aéreo, que en este caso tuvo un importe de 18 millones de euros en una duración de tres años, 18 millones de euros en tres años, con cuatro helicópteros que tienen sus bases en Burgos, Astorga, en León, Salamanca y Valladolid. Este es un poco el repaso de este apartado, que es ciertamente relevante, tanto por la importancia de la materia de la que estamos hablando, la sanidad, el transporte sanitario, como por el importe total de los recursos destinados a esta finalidad. Una segunda cuestión es que el Gobierno ha aprobado el decreto que regula el acceso a la Administración Pública, específicamente en el caso de las personas con discapacidad. Aquí hay un claro compromiso con las personas con discapacidad y favorecer su acceso al mundo del empleo. Lo hacemos con carácter general en lo que tiene que ver con el apoyo a las empresas que contratan a personas con discapacidad, con el apoyo a los centros especiales de empleo. Lo hacemos ahora facilitando el acceso a la función pública, a las personas con algún tipo de discapacidad, tratando de impulsar la captación y la retención del talento. Y en la medida en que una parte muy importante del talento de Castilla y León está en las personas con discapacidad, lo que hacemos es facilitar el acceso de estas personas al empleo público. Como novedades, el grado reconocido de discapacidad para verse favorecido por estas medidas se ve modificado y en vez de ser el 75% de discapacidad, como hasta ahora pasa a ser el 65%, con lo cual mejoramos y ampliamos las condiciones de acceso. Las pruebas selectivas contemplan adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios en el proceso selectivo, así como esto es importante, una especial atención a la adaptación del puesto a la persona que lo va a desempeñar. Y, por tanto, no solamente el hecho de facilitar el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, sino luego, a su vez, facilitar el desempeño de sus tareas una vez hayan aprobado el proceso selectivo, mediante la adaptación del puesto a las condiciones de la persona con discapacidad. Y esta adaptación se deriva del plan de incorporación específico para facilitar su ingreso, que fue aprobado en su momento con un trabajo conjunto por parte de las consejerías de Presidencia y de Familia e Igualdad de Oportunidades y que fue premiada en el año 2020 con el Premio Plena Inclusión en la categoría de apoyo en el puesto de trabajo. Bien, ese trabajo que se hizo en su momento y que identificaba todo tipo de adaptaciones al puesto para facilitar que pudiera ser desempeñado por personas con discapacidad es el que ahora podemos desarrollar y, por tanto, ya no solamente facilitamos el acceso a la función pública, sino facilitamos el desempeño de las tareas en el puesto de trabajo específico. La reserva es del 10% de los puestos para personas con discapacidad y, como novedad, decirles que hasta ahora no había una reserva añadida de que dentro de esta cuantía global el 2% será destinado a personas con discapacidad intelectual y el 8% para el resto, con lo cual dentro del ámbito de la discapacidad sí que hay una atención específica, una reserva añadida para las personas con algún tipo de discapacidad intelectual que dentro del mundo de la discapacidad tienen incluso, si cabe, dificultades mayores de acceso a un puesto de trabajo y de acceso a la función pública. En otro orden de cosas, se ha aprobado el decreto por el que se regula la estructura orgánica y las competencias de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León, dando más protagonismo al ámbito provincial en las gestiones de las políticas públicas en el ámbito de Castilla y León y, por tanto, se adecúan las denominaciones de los servicios, se precisan algunas competencias de las delegaciones territoriales y se regula cuáles son las que desarrollarán las secretarías territoriales correspondientes. En este ámbito tienen ustedes la documentación, es un poco extensa y de carácter técnico y no quisiera yo detallarme más allá de lo necesario. Otro acuerdo es que la Junta destina 60.000 euros a entidades sin ánimo de lucro, en este caso Farmamundi y UNICEF, para apoyar el suministro de bienes de primera necesidad y medicamentos a la población ucraniana desplazada dentro de su propio país. Estamos hablando de 30.000 euros a cada una de estas dos entidades e incluye tanto la distribución de kits de higiene, artículos de primera necesidad para las circunstancias que aquí se precisan, en función del género y la edad de las personas que lo van a recibir, kits nutricionales también en relación con las personas que están siendo desplazadas y que necesitan algún tipo de atención específica. En el caso de Ucrania, ya que hemos abierto este apartado, pues significarles un poco los datos que ya no lo di el día siguiente y no lo estamos dando ya con carácter habitual, pero sí significar que hoy, más allá de la prestación de estos servicios sociales y de apoyo a las personas que están sufriendo en Ucrania las consecuencias de esa brutal invasión, pues decir que en Castilla y León, además, hoy tenemos 3.403 ucranianos que ya han tenido la documentación en el ámbito de su presencia en España, pero que incluso ya hay un número hasta mayor de personas que tienen la tarjeta sanitaria, porque nosotros ya no estamos requiriendo ni siquiera esa certificación por parte de las autoridades competentes en la materia de residencia o de refugiados y, por tanto, en el ámbito sanitario hoy son 3.465. Menores son con guarda provisional 317, de ellos 18 están en centros. Y, finalmente, en el ámbito educativo, alumnos procedentes de Ucrania 1.120. Estos son los datos. 3.465 tarjeta sanitaria, 1.120 alumnos y 317 menores en guarda provisional. El Consejo de Gobierno aprueba el himno municipal de Villa Gonzalo de Pedernales en Burgos y la Junta aprueba también el plan estadístico de Castilla y León para profundizar en el conocimiento de la realidad demográfica, económica y medioambiental de Castilla y León. Estamos hablando en total de 272 operaciones estadísticas que permiten un mejor conocimiento de la realidad de nuestra comunidad autónoma y, por tanto, durante este periodo seguiremos avanzando en los datos económicos, sociales y demográficos. Asimismo, 800.000 euros para acordar los servicios de apoyo para la aceleradora de proyectos de emprendimiento, que nos ha permitido en los últimos años la creación de 144 empresas en nuestra comunidad autónoma, con un total de 627 puestos de trabajo. En el ámbito de la agricultura y ganadería se comunican las contrataciones de diversas infraestructuras en el ámbito agrario en localidades de Burgos y de Valladolid. Tienen ustedes la documentación. Tampoco quiero ser aquí muy extensivo. Por otra parte, hemos iniciado la adquisición de dosis para la próxima campaña de vacunación frente a la gripe por un importe de 3 millones de euros, en concreto 3 millones 97 mil euros, lo que nos va a permitir adquirir 285.000 unidades de la vacuna inactivada tetravalente destinadas para la población general de entre 60 y 64 años. Es un dato ciertamente relevante esta inversión de 3 millones de euros destinada a esta población, 370.000 euros por parte de la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades para la Red de Igualdad en las Universidades. Casi 101 millones de euros para financiar las actividades de las universidades. En este caso es la aportación correspondiente al tercer trimestre. Lo hacemos de forma anticipada. Antes de comenzar el tercer trimestre se procede ya al pago de esa cantidad para que le dispongan las universidades públicas. Este tercer trimestre, 101 millones de euros, con lo cual refleja claramente el volumen de lo que estamos hablando. Tienen ustedes la distribución de estas cantidades para cada una de las universidades públicas de Castilla y León. Se trata en definitiva de toda la actividad de la universitaria, incluido el fomento de la investigación y su contribución al crecimiento económico. El año pasado se destinaron a las universidades públicas de Castilla y León por parte de la Junta un total de 395 millones de euros. Por otra parte, la Junta aprueba subvenciones directas para centros concertados con alta vulnerabilidad socioeducativa. Estamos hablando de siete centros concertados y a esto se han unido los que ya veníamos prestando en los centros de carácter público, que eran 156. Por tanto, este programa, el PROA+, que se centra precisamente en atender necesidades de tipo asistencial escolar, socioeducativa y de especial apoyo educativo, como son las barreras y otras cuestiones que pueden condicionar el acceso a una calidad educativa por parte del alumno. Estamos hablando de siete centros, como le digo, con un porcentaje de alumnos igual o superior al 30% de ámbito de vulnerabilidad. Tienen ustedes la distribución para cada una de las provincias y cada uno de los centros educativos. Estos son de carácter concertado. A ellos se une, como les digo, que un total de 156 centros de carácter público se benefician ya de este programa. La Fundación del Cáncer va a recibir de la Junta de Castilla y León, estamos hablando de la Universidad de Salamanca, un total de 100.000 euros para sus gastos de funcionamiento. Supone un incremento del 30% con respecto al año anterior. Se declara bien de interés cultural con categoría de conjunto histórico la Villa de Sagún en León y, finalmente, 90.000 euros de aportación a la Universidad de Burgos para el proyecto de excavación e investigación arqueopalentológica en la Sierra de Atapuerca en este año 2022. Es un esfuerzo ciertamente relevante. El año pasado fueron 70.000 euros, lo que refleja también la aportación incrementada respecto del ejercicio anterior. En definitiva, un consejo donde hay cantidades relevantes y cantidades relevantes con lo que son el conjunto de los servicios públicos. En el ámbito sanitario casi 800 millones de euros para mejorar y aumentar todo lo que tiene que ver con el transporte sanitario, tanto urgente como programado. En el ámbito educativo, cantidades ciertamente relevantes para financiar las universidades públicas de nuestra comunidad autónoma y para mejorar la prestación de los servicios que hacemos en los centros educativos con necesidades especiales al tener personas vulnerables. Y en el ámbito de los servicios sociales, pues es destacable el hecho de haber aprobado estas nuevas condiciones que mejoran el acceso de las personas con discapacidad a la función pública y lo que es todavía más relevante, si cabe, el hecho de que estamos facilitando luego el desempeño posterior del puesto de trabajo. Significarles también entre el ámbito de las decisiones el nombramiento de la nueva directora general de producción agrícola y ganadera. Estamos hablando de Teresa Rodríguez Vidal. Su currículum lo tienen ustedes también por la vía habitual y, por tanto, el detalle de cuál es su experiencia profesional, que ha sido siempre muy vinculada al mundo agrario y al mundo ganadero, que es la ocupación que va a desempeñar a partir de este momento. Indicarles una nueva y última, quizás, cuestión de servicio público, de interés para ustedes. Sabían ustedes, se les comunicó que había una persona con síntomas compatibles con viruela del mono. El resultado ha sido negativo en relación con estas pruebas y, por tanto, seguimos sin ningún caso en nuestra comunidad autónoma. También me indican que, por razones de operatividad y también en función de que estamos hablando de que esta transmisión se está detectando cada día más esporádica, comunicaremos los casos positivos, pero no a partir de este momento los que pudieran ser simplemente sospechas y que se enviaran a su identificación, porque, lógicamente, también para ustedes supone dar una información que en la mayoría de los casos, o hasta ahora en todos, pues no se ha confirmado, afortunadamente, ningún caso para nuestra comunidad autónoma y así evitamos cualquier tipo de especulación o duda. Y también estamos dando una información más verídica y cierta de cuáles son los casos que efectivamente pudiéramos obtener. Si finalmente tuviéramos alguno, pues, lógicamente, se les comunicaría. Pero aquellos que simplemente sean pruebas o muestras que se envíen tanto a Maja la Onda, el Instituto Nacional de Microbiología, o bien con el sistema que ya se ha implantado en Castilla y León, donde algún hospital va a poder hacer estas pruebas con carácter más inmediato, pues, lógicamente, les informaríamos sobre ello. Y, sin más, pues, estaríamos a la espera de sus preguntas. Quizá una última cuestión. Hemos analizado con cierta preocupación la evolución de los últimos datos vinculados a la consideración de la prima de riesgo, de la retirada de estímulos, de la posibilidad de aumento de tipo de interés, el impacto que esto puede tener sobre el conjunto de los ciudadanos, sobre las empresas y también sobre la Administración pública. Afortunadamente, en el caso de Castilla y León, esta misma semana hemos conocido los datos de deuda pública, que sitúan a Castilla y a entre las comunidades de tromas menos endeudadas dentro del contexto nacional. Y, en concreto, 4,2 puntos por debajo de la media. Y, sin duda, aunque es un elemento también de preocupación para Castilla y León ver esta situación donde España vuelve a estar en el punto de mira de apoyo de la Unión Europea como consecuencia de la prima de riesgo, pues, también, en ese contexto, y a pesar de la preocupación, es significar que Castilla y León sigue estando entre las comunidades de tromas menos endeudadas del conjunto nacional y 4,2 puntos por debajo de la media en términos de endeudamiento, lo que nos permite, pues, abordar en mejores circunstancias que otros este riesgo y este incremento de tipos que tenemos ante nosotros. Sí que el impacto existe, pero, naturalmente, es mucho mejor asumir este impacto en una comunidad con menor nivel de duda, como es el caso de Castilla y León, que estando en lo que es la media del conjunto nacional. Y, sin más, creo que no tengo ninguna cuestión previa que informarles, pues, estamos a su disposición para cualquier pregunta que yo pudiera responder ahora o posteriormente. Hola. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Castilla y León, se conoció ayer los datos del INE, que anotó el segundo saldo vegetativo negativo, el peor saldo vegetativo negativo en segundo lugar del país, con 16.211 nacimientos menos que defunciones. No sé la Junta cómo aborda esta situación. Eso, por un lado. Y, por otro lado, quería saber si ya han fijado fecha para la reunión con los miembros del diálogo social que anunció ayer el presidente. Y me gustaría que aclarara si el recorte de 20 millones que anunció el vicepresidente el lunes al diálogo social se acordó en Consejo de Gobierno, en el Consejo de Gobierno del jueves, con el apoyo de todo el Ejecutivo en general. Y si fue así, ¿por qué no se nos informó de este acuerdo en la rueda de prensa posterior? El vicepresidente sí que apuntó que fue un acuerdo que se abordó en el Consejo de Gobierno. Gracias. Bueno, informarles. En primer lugar, me pregunto a usted sobre datos de la situación demográfica. Es la tendencia que venimos experimentando en los últimos años. Castilla y León, como habrán visto ustedes, entró en saldo migratorio positivo. Es decir, es más la cantidad de personas que vienen a Castilla y León de las que se van de nuestra comunidad. Pero, sin embargo, el dato de saldo vegetativo es extraordinariamente negativo. El número de nacimientos es claramente insuficiente. No llega a la tasa de reposición. No llega en Castilla y León. No llega en España. No llega en la Unión Europea. Tampoco en los países del norte, pero especialmente en los países del sur. Ni llega a los países más desarrollados, como puede ser el caso de América del Norte o en Asia, Japón o Corea del Sur. Esta es una realidad que tenemos. Es verdad que en el caso de Castilla y León, con la esperanza de vida que tenemos, incluso el dato de mortalidad es relevante, aunque es verdad que fue de los mejores respecto del conjunto nacional. Y significar también que nuestra comunidad sigue estando con esos datos entre las comunidades autónomas de mayor esperanza de vida. Es un hecho cierto de Castilla y León y de los países y áreas de nuestro entorno la disminución de la natalidad y que viene asociado también a otros datos que se ponen de manifiesto en esa información, como es el hecho del retraso en la nucialidad, de la disminución en el número de nucialidad, por así decirlo, o también el hecho del retraso en tener el primer hijo en términos de edad. Son elementos muy propios de nuestro contexto y de nuestro entorno que al final tienen un impacto muy negativo en el número de nacimientos. Por tanto, la pregunta que usted hace, que pone de manifiesto un dato ciertamente negativo para nuestra comunidad autónoma, también pone de manifiesto el dato más relevante desde el punto de vista demográfico en los análisis que se hacen, que es que si nuestra comunidad tiene una evolución demográfica preocupante es básicamente por la disminución del número de nacimientos. Este es el hecho más relevante y eso es plenamente compatible con una esperanza de vida entre las más altas de España, 84 años de media, mucho más incluso en el caso de las mujeres, como ustedes saben, y es compatible a su vez con el hecho de que llevamos ya bastantes años donde el saldo migratorio es positivo. Preguntaba usted por la fecha para la reunión del Consejo del Diálogo Social. El presidente de la Junta ha ofrecido esta fecha. Lógicamente, es cuestión de cuadrar las agendas. Algunas de las personas también tienen sus propias agendas ya establecidas y se pondrá una fecha que venga bien a todas las partes. Me preguntaba usted si esta decisión fue objeto de acuerdo en el Consejo de Gobierno. Bueno, los acuerdos del Consejo de Gobierno son los que aquí figura y son los que se publican. Por tanto, no es tampoco al Consejo de Gobierno, al órgano al que corresponde tomar estas decisiones desde el punto de vista administrativo y, por tanto, no es como tal un acuerdo formal del Consejo de Gobierno. Esa es la pregunta que usted formulaba y, por tanto, no es un acuerdo que dé lugar a que de ahí se derive un decreto, una orden o una decisión administrativa que hayamos tomado en el Consejo de Gobierno. Y, por tanto, esta es una cuestión que yo le quiero señalar. Si usted me pregunta, ¿es una decisión tomada formalmente en un acuerdo del Consejo de Gobierno por parte de una orden o un decreto o un acuerdo del Consejo? No, porque como tal tampoco se ha tomado y tampoco corresponde, muchas de ellas, al propio ámbito del Consejo de Gobierno. Pero si usted me dice si esto forma parte del trabajo del Gobierno, pues usted recordará en el acuerdo que constituyó al Gobierno, y quizá a lo mejor por ahí puede venir un poco su pregunta, entre los puntos de ese acuerdo figuraba expresamente el hecho de garantizar la eficiencia en el gasto público y concentrar el gasto público en aquellos aspectos y en aquellos ámbitos que fueran más esenciales, más imprescindibles, especialmente en el contexto que vivimos y, por tanto, evitar que los ajustes se produjeran, sobre todo, sobre los principales servicios públicos, sobre el ámbito de las políticas vinculadas al desarrollo económico o sobre la cohesión social. Y ese punto de vista es voluntad de este Gobierno, pero seguramente de la mayor parte de las Administraciones públicas, evaluar siempre la eficacia del gasto público y, por tanto, tenerlo siempre en consideración en las decisiones que cada una de las consejerías pudiera tomar. ¿Conocían ustedes que iban a anunciarlo en una rueda de prensa justo cuando el presidente estaba en la firma de Siro? ¿Sabían ustedes que iban a comunicar esa decisión? Bueno, yo sobre este asunto entiendo de sus palabras que muchas veces ponemos el hincapié en que el diálogo social tiene como objetivo analizar o acordar cuál es la financiación de las partes que forman el diálogo social. Yo creo que lo más importante del diálogo social es alcanzar acuerdos y sobre esto nuestra mano sigue tendida y queremos seguir alcanzándolos. Esto me parece lo más relevante porque a veces yo creo que se tiende a focalizar equivocadamente el objetivo del diálogo social. Si dedicamos mucho más tiempo a hablar o dialogar en torno a la financiación de quienes dialogan, pues, lógicamente, se pierde el foco respecto de lo más relevante y de lo más importante, que es lo que se acuerda y lo que es útil para el conjunto de los ciudadanos de la empresa y de los trabajadores. ¿Sabíamos el hecho de que hay un acuerdo del Consejo de Gobierno, perdón, un acuerdo para la formación del Gobierno? ¿Qué? Sí, creo que tiene la pregunta y si me deja responder, luego le dejo preguntar. Si nosotros hemos firmado para constituir un Gobierno un acuerdo para evaluar las políticas de gasto público, mejorar las políticas de gasto público y ver qué gastos son los esenciales y que no debiéramos hacer ahí ningún recorte ni ningún ajuste, pues, lógicamente, esto lo sabemos. ¿Que las consejerías competentes tienen la labor fundamental de hacer la evaluación de esas políticas de gasto público y, como consecuencia del tal, ir tomando sus decisiones como consejería de trabajo? Pues, naturalmente que sí. ¿Y que corresponde a las consejerías competentes en cada uno de los ámbitos de gasto ir avanzando en los trabajos de esa evaluación y acordando lo que es bien oportuno y, por tanto, también comunicarlo a los medios de comunicación? Pues, naturalmente, sí. Y, por tanto, en ese contexto, si usted me pregunta si somos conscientes de que hay un acuerdo para mejorar la evaluación de las políticas de gasto público, sí. Si esta evaluación en cada una de las consejerías corresponde al ámbito de las consejerías, sí. Y si cada consejería tiene que ir abordando las medidas que considero oportunas en el contexto de esa evaluación con los miembros que corresponden en el ámbito de su gestión, pues, naturalmente, también. Yo, si usted va a rehacer mis preguntas a su manera, pues, igual no tengo que venir. Viene usted, se hace la pregunta y se contesta. Yo le he preguntado. ¿Sabían ustedes que se iba a comunicar en una rueda de prensa a esta decisión? ¿Lo sabían mientras estaba el presidente en la firma de Siro? Esa es mi pregunta. Yo no le he preguntado si en el acuerdo viene o no viene. Le estoy preguntando si en ese momento ustedes sabían que esto se iba a comunicar así. Porque ni siquiera los quienes forman parte de ese diálogo social habían sido advertidos de la decisión. Esa es la pregunta, no la otra. Vale, pues, se lo agradezco. Y creo que es la que le he contestado también. ¿Alguna pregunta más? Sí, le quería preguntar, buenos días, sobre varias cuestiones. Acabamos de conocer ahora que el Ministerio de Sanidad ha anunciado que habrá cuarta dosis de la vacuna anticovid. ¿Van a volver a habilitarse los espacios ya conocidos para la vacunación? Parece que esto va a ser en otoño. Eso por un lado. Por otra parte, en relación a los incendios, se dice, se habla desde los sindicatos y también desde los trabajadores forestales y la oposición en las Cortes que esta campaña debería de haberse iniciado hace tiempo y que, además, no con riesgo medio, sino con riesgo alto. No creen ustedes que debería haberse hecho así ante esta ola de calor que, de hecho, está provocando ahora un incendio importante en la comarca de Ariste. Y una tercera cuestión que tiene que ver con los productos ortofrutícolas del Bierzo. Por otro lado, se quejan los productores de fruta del Bierzo de que parece ser que la Junta ha otorgado un contrato para el reparto y consumo de fruta en los colegios a una cooperativa o una empresa de Granada. No sé si nos puede confirmar esto. Por otro lado, ellos se quejan de que habitualmente esa labor la hacían ellos y que, de esta manera, no se está promocionando, como se dice insistentemente desde la Consejería de Agricultura, los productos de la comunidad, los productos autóctonos. Sí, muchas gracias. En relación con los asuntos que usted plantea. La primera de las cuestiones, seguramente no, pero no está decidido. ¿Por qué? Porque esta cuarta dosis, o comúnmente denomada cuarta dosis, que otros también llaman segunda dosis de refuerzo, se refiere a una dosis que se aplica sobre las personas vulnerables que residen en personas, en residencias de mayores y que son a su vez mayores de 80 años. Y, por tanto, no es una segunda dosis de refuerzo o una cuarta dosis, como usted lo quiera llamar, generalizada para el conjunto de la población, sino concentrada específicamente en ese colectivo. Las personas vulnerables, las personas en residencia, las personas de más de 80 años. Y, por tanto, lo más razonable quizás sea el ir abordando con carácter específico y singular cómo se pueda ir aplicando estas dosis de la mejor forma, de la manera más cómoda, para las personas vulnerables de las que estamos hablando. En todo caso, todavía no se nos ha comunicado cuándo comenzaría ni cuándo vamos a recibir esta dosis y, por tanto, no les puedo dar una información precisa del momento. Pero sí el hecho de que a efectos también de servicio público y de información general de los ciudadanos no se refiere al conjunto de la población y no se refiere, en consecuencia, a un proceso de vacunación comparable al que hemos vivido en momentos pasados, donde, lógicamente, toda la población de nuestra comunidad estaba invitada a participar y el éxito de participación fue muy alto. Aquí nos estamos dirigiendo a un número muy limitado de personas, de colectivos vulnerables. Y, en algunos casos, específicamente, como es natural, en residencias, preferentemente, lo natural es que la campaña se realice yendo a vacunar a la… Pero esa información se la iremos dando ya en el momento oportuno para cada uno de los casos, porque hablamos de personas vulnerables y se nos tendrá que ir informando para cada una de las circunstancias. Respecto del incendio de Zamora, estamos hablando de que siempre las categorías que se ofrecen desde el punto de vista de cada una de las fases de la campaña son decididas con criterios técnicos, en función de las circunstancias y en función de las condiciones. Este año estamos en una categoría superior a lo que viene siendo habitual otros ejercicios para estas mismas fechas, precisamente por el estrés hídrico y también, precisamente, por las circunstancias que estamos atravesando de altísimas temperaturas y, por tanto, disponemos de más medios, de más recursos de los que hubiéramos tenido en otras ocasiones. En el caso concreto de Zamora, que es lo que usted pregunta, estamos hablando de un conjunto de incendios múltiples, complejos para actuar, porque son bastantes en el mismo espacio geográfico, fuentes, vientos también y, además, cambiantes, con nuevos focos que van apareciendo en los mismos entornos y contextos, con una orografía y acceso complicado y también que se iniciaron a una hora ya muy cerca de la noche, donde no cabían los medios aéreos y donde también había algunas dificultades para trabajar. A pesar de eso, se ha hecho un esfuerzo por dotar de mayores recursos y es que sí que les informo que, además de los que ya estaban disponibles para ese territorio, se han puesto a disposición cuatro helicópteros con sus correspondientes cuadrillas transportadas, más una de coordinación, seis máquinas bulldozer de la Junta de Castilla y León, seis nuevas cuadrillas de apoyo y relevo, más cinco autobombas, más otra serie de medios y dispositivos adicionales. Y, por tanto, este es el resumen. Hay que llamar a la prevención, a la precaución, el contexto que atravesamos especialmente complejo, pero se han puesto los medios que, para cada una de las circunstancias, aconsejan los servicios técnicos y, por tanto, ahí sí que es verdad que la Junta de Castilla y León estos dispositivos los ha derivado allí donde son más necesarios, sin perjuicio de que, en función de las circunstancias, y creo que ayer el propio consejero lo anunciaba en la presentación de la campaña, sin perjuicio de las circunstancias, se podría aumentar incluso el nivel de riesgo o de alerta que estemos aplicando en cada uno de los momentos, si las condiciones lo pudieran precisar y en función de las condiciones técnicas. Y creo que hacía una última pregunta, así, en relación con el contrato de suministro de fruta. Nuestra opinión, nosotros preferimos siempre, como es natural, que los contratos en el ámbito de la Administración Autónoma pudieran ganar empresas de la propia comunidad autónoma, pero estamos sometidos siempre a la ley de contratos de las Administraciones públicas y, por tanto, no podemos impedir que a las contrataciones públicas que licita la Junta de Castilla y León se puedan presentar empresas, no solamente de otros lugares de España, sino del conjunto de la Unión Europea, y que estas empresas tienen que ser valoradas sus licitaciones por parte de la correspondiente mesa de contratación. Y el hecho es que a nosotros nos gustaría claramente que, lógicamente, fueran empresas de Castilla y León quienes, en su mayor parte de los casos, pudieran ganar estas licitaciones. Y otra cosa distinta es que la ley de contratos de las Administraciones Públicas tiene que aplicarse y no puede ser excluida ninguna empresa de la posibilidad de poder hacerlo, sencillamente por el hecho de cuál es su lugar de sede social o de residencia. Sí, hola, buenas. Si le parece, le voy formulando una a una. Tengo varias y así nos simplifica un poco a todos. Como usted quiera, sí. La primera sería si el acuerdo presentado por el vicepresidente sobre el diálogo social, si cree que va a ser materializado por el conjunto de la Junta de Castilla y León. Bueno, como le digo, forma parte del acuerdo de gobierno el ir examinando, el ir evaluando todas las políticas públicas, el ir analizando aquellas cuestiones que son absolutamente imprescindibles y necesarias, el ver cómo podemos mejorar los recursos del resto y, lógicamente, las consejerías en el ámbito de sus competencias van a ir analizando el cómo aplicar esas decisiones. ¿Se va a materializar o no? ¿O es un acuerdo inconcreto? Naturalmente, en la medida en que se alcancen unas decisiones sobre cuál es la mejor forma de mejorar la eficacia en este gasto público, pues las consejerías correspondientes las irán aplicando en el ámbito de sus respectivas competencias y con los procedimientos establecidos. La siguiente sería, ¿por qué un 50%, si eso tiene que...? Porque es algo que imagino que habrán analizado, dice que lo van a analizar las consejerías, pero al hablar del 50% en concreto, ¿por qué ese 50%? Si tiene que ver con lo que plantea Vox, de que si por ellos fuera, serían totalmente eliminadas las subvenciones y el Partido Popular lo impide, que es el planteamiento que ayer hizo el líder de Vox. Y relacionado con esto, ¿entiende que si ahora presentan esto como una reducción de gasto ineficiente, ¿se puede hablar de que durante todos estos años se ha estado haciendo un gasto ineficiente por parte de los gobiernos anteriores? Como le digo, la cifra es el objeto de análisis que tiene que llevar a cabo la consejería como consecuencia de esa evaluación de las políticas de gasto público. Y al momento correspondiente es que es obligado, yo creo que en cada momento, estudiar estas políticas, adaptarlas y, por tanto, el examinar en qué medida podamos ir haciendo el destino en donde sea más oportuno y más adecuado. Si nunca se pudiera establecer ningún análisis de las políticas de gasto público, porque esto supondría poner en entredicho lo que se hizo en el pasado, pues la Administración no tendría que cambiar nunca. Y, por tanto, el presupuesto que presentaríamos sería siempre el mismo, porque cualquier modificación de un presupuesto respecto al año anterior se vería como identificar que los anteriores estuvieron deficientemente hechos. Yo creo que cada circunstancia y cada momento exige también sus propios análisis y, en este contexto, pues también vivimos un momento de dificultad, de análisis, de riesgo, también de concentrar los esfuerzos allí donde sean más imprescindibles. Y yo creo que hay un consenso generalizado en la sociedad de que, por ejemplo, hagamos el esfuerzo para no reducir el gasto en sanidad, en educación, en servicios sociales. Ahí nos vamos a dedicar a ello fundamental y esencialmente. Una última por mi parte. Por volver al contrato del transporte sanitario. Está muy reciente una comparecencia similar del 9 de diciembre en el que se anunció una licitación que, si no he restado mal, preveía 57 ambulancias más de las que ahora nos plantean y 73 millones de euros más de los que ahora plantean. ¿Qué es lo que ha cambiado para que ese contrato se modifique de esta manera? Bueno, nosotros hacemos un análisis desde una doble perspectiva. Primero, el esfuerzo por incrementar los servicios que prestamos en el territorio y, en segundo lugar, el seguir garantizando la apertura de los consultores locales. Y desde ese punto de vista, no es el mismo el servicio sanitario que hay que prestar en un contexto de cierre de consultores locales que en un contexto de transporte donde no se van a cerrar los consultorios locales, que es el compromiso que ha asumido la Junta de Castilla y León. En ese punto de vista, lo que se hace aquí es incrementar sustancialmente, en este caso, en 101 nuevas ambulancias, nuevos dispositivos de todas las características, el servicio, pero a la vez mantener la presencia en el territorio del personal médico y de enfermería y mantener, por tanto, abiertos los consultorios locales de nuestra comunidad autónoma. Y yo creo que es importante ponerlo de manifiesto, que, lógicamente, el volumen del transporte también depende de la necesidad y de la decisión de mantener abiertos los consultorios locales en el conjunto de la comunidad autónoma. De todas formas, como le digo, hay una reserva de dinero importante, que la he cuantificado en algo más de 20 millones de euros antes, que irá incrementando el número de dispositivos finales que tengamos en función de las necesidades, de tal forma que el incremento final no van a ser 101 ambulancias, van a ser más. Lo que pasa es que no están cuantificados el número definitivo ni sus ubicaciones en función de esa realidad, de esa reserva, de esa cantidad, para irlas concretando a lo largo de la vigencia del contrato. Y, por tanto, esas serían las dos cuestiones que justifican la pregunta que usted me hace. Tanto el hecho de que nosotros creemos firmemente en la necesidad de seguir manteniendo abiertos los consultorios locales, como en el hecho de que hay una reserva de recursos para la flexibilidad necesaria en el caso de que sea imprescindible o necesaria su aplicación. Por recuperar la pregunta que hacía anteriormente mi compañero sobre la vacuna, la ministra lo que ha anunciado es que va a ser para toda la población en esa cuarta dosis, no solo para los grupos de riesgo. No sé si esto cambia la valoración que hace el Gobierno regional. Pues sí, tiene usted razón. Creo que es una noticia ahora mismo, además, ¿no?, que lo ha anunciado en un programa de televisión. Bien, ayer hubo consejo interterritorial y ayer parece ser que lo que se nos comunicó fue otra cosa. Bien, si finalmente esta mañana en un programa de televisión ha anunciado algo diferente, pues, lógicamente, la consejería tomará las decisiones que pudieran corresponder. Siento haberles en ese punto, haberles dado una información que puede haber resultado equívoca, pero es la que teníamos como consecuencia de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema de Salud Pública de ayer. Si hoy lo que se anuncia en un programa de televisión es distinto de lo que ayer se informó a los consejeros de las comunidades autónomas, pues, lógicamente, vamos a ver cuál es la decisión final. Si la de ayer en el Consejo Interterritorial o la de hoy en ese programa de televisión. Y, por tanto, les daré la información. Y, por tanto, les ruego disculpas si esto es así, especialmente a mano lo que había cogido esa información. Porque, claro, si al final esto se transmite a los ciudadanos, pues, podemos dar una información equívoca. Lo que pasa es que yo lo he dado con un contexto de la información que era la que tenía el consejero y la consejería a raíz del Consejo Interterritorial que se celebró ayer. Si hoy la ministra informó una cosa distinta, pues, nos centraremos si finalmente lo que vale es lo de ayer del Consejo Interterritorial o lo de esta mañana del programa de televisión. Ella dice que, bueno, que esa decisión se tomó la ministra en la Comisión de Salud Pública. Pues, ayer hubo Consejo Interterritorial. Claro, yo no asisto, como usted sabe. Pero de lo que nos ha comunicado el consejero es que inicialmente estaba previsto para los colectivos de más riesgo. Si finalmente la decisión es otra y la comunican hoy, no ayer, pues, lógicamente, vamos a ver cuál es la última. No quiero con ello abrir un debate, pero sí me gustaría no dar una información equivocada. Y, de ese punto de vista, sin entrar en debates y polémicas sobre si la decisión que vale es la que comunicó ayer o lo que informa hoy en el programa de televisión. Pero sí el que no demos una información equivocada, porque, lógicamente, la decisión de la consejería pues será distinta entre que lo que valga sea lo de ayer o lo de hoy. Volviendo al tema de las ambulancias, yo entiendo que el importantísimo aumento de dotación, de alguna manera es una enmienda en la totalidad de cómo se estaba gestionando este servicio. De hecho, ha habido, bueno, una alta volatilidad y quejas, protestas de los trabajadores. Y, aparte de muchas quejas ciudadanas, de retrasos, de viajes larguísimos, de horas de espera. Quería preguntar si, aparte de esta mejora de la dotación, va a ir acompañado de una mayor auditoría de cómo se realiza ese servicio para que se reduzca ese número de quejas, teniendo en cuenta también la comunidad que somos, los desplazamientos y las distancias, etcétera. Bueno, estamos ante un servicio que puede ser mejorado y lo que hacemos es mejorarlo, efectivamente. Si no pudiera ser mejorado, pues hubiéramos mantenido lo que teníamos, pero se hace un esfuerzo muy importante, como usted describe, y es plenamente compatible con mantener los sistemas de control. Naturalmente, para mucha gente, pues podrá seguir siendo aún así insuficiente, pero hay un esfuerzo muy importante, se llegan a muchas localidades que carecían de este servicio tan cerca en el pasado y, por tanto, vamos a poder prestar un mejor servicio en todos los sentidos. Como les digo, más ambulancias en más territorio, en todas las provincias hay un incremento, se mejoran las retribuciones de los trabajadores como consecuencia del incremento de ese convenio colectivo y en muchas de las ambulancias, además, pues están más tiempo y en mejores condiciones, con lo cual lo que hace es un esfuerzo por mejorarlo, efectivamente, sí. Sí, por planteárselo de otra manera. El vicepresidente habló de que se había reunido, entiendo que por primera vez, la comisión de seguimiento del pacto para, precisamente, desarrollar ese punto del acuerdo que era más genérico que esta disminución de 20 millones del 50%. ¿Cómo ha sido el ambiente? ¿Están satisfechos por cómo va, en primera instancia, este acuerdo de gobierno? Pues sí, es un acuerdo público, es un acuerdo transparente y las partes firmantes tenemos la mejor voluntad de cumplirlo, de llevarlo a cabo y, además, hay un nivel de trabajo y de interés para que esto funcione, pensando siempre en las personas de Castilla y León. Pues, mire, los ciudadanos de Castilla y León votaron en su momento, el día 13 de febrero, y votaron que hubiera acuerdos en Castilla y León y que hubiera acuerdos que dieran estabilidad. Y, por tanto, yo creo que los que están más satisfechos son las personas de Castilla y León que depositaron su voto y orientaron el destino del futuro de Castilla y León en esa dirección. Sí, le quería preguntar. En primer lugar, y en el marco de esta reducción de 20 millones, el consejero de Agricultura comentó ayer que también se estudiaría la reducción para las organizaciones profesionales agrarias. ¿Esa decisión, según lo que ha dicho ahora, corresponderá exclusivamente a la Consejería de Agricultura o se tratará por parte de todo el Gobierno? Y, en segundo lugar, si temen que la reducción anunciada por el vicepresidente sobre los sindicatos pueda romper el diálogo social por el otro lado. Es decir, que sindicatos y patronal se nieguen a llegar a acuerdos por esa reducción. Gracias. Pues, sobre lo primero, el consejero hará un análisis y una evaluación. Y cuando lo tenga, pues nos lo informará y también lo informará las organizaciones agrarias. Y, desde ese punto de vista, yo creo que hay que tener ese tiempo de espera para que esos trabajos finalicen y también se pueda llevar a cabo ese nivel de información y de intentar llegar a acuerdos. Y el segundo de los puntos, pues yo creo que no tendría por qué ser así. Al menos no por nuestra parte. Nosotros vamos con la firme voluntad de llegar a acuerdos. Y el fin último del diálogo social es mejorar la vida de trabajadores y de empresas y, en conjunto, la vida de Castilla y León. Y yo creo que todos tenemos que hacer el mayor de nuestros esfuerzos para que esos acuerdos se produzcan, para que estos acuerdos sean útiles y para que el diálogo social cumpla su función, que es intentar mejorar el día a día de las personas a las que las distintas instituciones representamos en esos acuerdos. Y, por tanto, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esos acuerdos se produzcan. Y, por tanto, vamos con la máxima voluntad de diálogo, de entendimiento, de mano tendida, para hacer posible alcanzar acuerdos en relación con estos asuntos, en los asuntos laborales, económicos y sociales. Entonces, ¿el anuncio de García Gallardo no tenía ninguna base? Tenía la base del acuerdo de gobierno. Creo que se lo he dicho antes. Hay un acuerdo de gobierno en el que figura claramente y específicamente la voluntad de establecer procedimientos de evaluación de políticas públicas. Estos procedimientos, lógicamente, las consejerías los van realizando, los van analizando, estiman cuáles son, lógicamente, aquellas prioridades. Y esa es la base fundamental de las decisiones y el trabajo de cada uno de los consejeros. Pero ellos, a ver, se ha anunciado una reducción del 50%, una reducción que equivale a más de 20 millones de euros. ¿Esto ya es así o no es así? Quiero saber, ¿se va a llevar a cabo o se va a negociar con los sindicatos? Porque lo que se nos comunicó el lunes es que esto ya era así. A ver, si usted… Perdón. Es que no quiero que rehaga mi pregunta continuamente porque yo le estoy haciendo la pregunta muy clara. Si no, no la dejo terminar. No, pero es que la pregunta es muy clara. ¿Se reduce al 50% y lo que ha anunciado García Gallardo no se va a negociar porque él dijo que ya era así? ¿O ustedes lo que quieren es negociar? Esa es la pregunta, no es otra. Vamos a ver. Lo primero de todo, que yo creo que tiene relación también con lo que preguntó su compañera. Usted me dice, los acuerdos están tomados. Esto no es una decisión de un acuerdo administrativo que se haya tomado ya. Y, por tanto, los cauces tienen que llevarse a través de los procedimientos establecidos administrativamente y, en este caso, a través de la consejería correspondiente por razón de la materia, que tiene que seguir todos los cauces para su aplicación. Por tanto, la medida no está aplicada, no está en vigor. No es una decisión administrativamente ya ejecutada. Es un trabajo que, lógicamente, la consejería irá trabajando en los próximos tiempos a través de los procedimientos establecidos hacia el efecto. Y que las cosas no son dialogables, yo le he dicho que el principal diálogo al que tenemos que hacer frente en los próximos tiempos es intentar llegar a acuerdos. Para nosotros es lo más importante. Lo primero del diálogo social es alcanzar acuerdos en torno al diálogo social, ver cómo desarrollamos los que están en vigor. Si se dé la circunstancia de que algunos de los que están en vigor, pues a lo mejor hay alguna parte que requiere algún impulso, pues eso es lo que podemos debatir. Sobre aquellos otros que podremos abordar en los próximos tiempos, pues también hay mucho de lo que hablar, y especialmente en unas circunstancias de dificultad como las presentes, en el ámbito social, económico y laboral. Si usted me pregunta que si una cosa puede poner en riesgo la otra, a mí me gustaría que no. Y le digo más, por la parte de la Junta de Castilla y León, vamos a hacer todo el esfuerzo para dialogar, para acordar y para entendernos, porque creo que es bueno para Castilla y León. Pero entonces, a ver, la Consejería de Empleo va a hacer el recorte del 50%, sin diálogo ninguno. Lo ha anunciado como una decisión que ya está sin diálogo. Y ahora, ustedes dicen que sí, pero que no. ¿Puede ser un poco más preciso? ¿Lo que ha anunciado García Gallardo es o no es? Bueno, como le digo, será la Consejería de Empleo quien lleve los trámites administrativos correspondientes para desarrollar cualquier tipo de iniciativa y, por tanto, no vamos a adelantarnos a los acontecimientos ni el cuándo ni el cómo. Entonces, no hay diálogo. No hay diálogo. O sea, si la Consejería de Empleo ya ha tomado la decisión de hacer una reducción del 50%, el diálogo que ustedes emprendan no va a tener ningún sentido, ¿no? Porque lo dejan en manos de la Consejería de Empleo por sí misma. ¿Cómo no va a haber diálogo? Si se dialoga sobre lo más importante, que es sobre los acuerdos del diálogo social y, por tanto, sobre el interés de los trabajadores y de las empresas. Es que yo creo que el dedicar todo el esfuerzo a pensar que lo más importante del diálogo social es ese apartado, yo creo que no. Lo más importante y lo que reivindica y lo que es el éxito del diálogo de Castilla y León es precisamente haber alcanzado muchos acuerdos que han sido útiles para mucha gente. Y, por nuestra parte, estamos en plena disposición de que se sigan alcanzando acuerdos, que se sigan cumpliendo los acuerdos, porque benefician a muchas personas de esta tierra. Y, por tanto, vamos con la mano tendida a negociar en el ámbito del diálogo social nuevos acuerdos para esta tierra. Entonces, lo que anunció García Gallardo no es así. No es así. No va a recortar el 50% porque todavía no se ha emprendido un diálogo con los agentes sociales. Bueno, usted me decía que no interprete su pregunta. Usted sí puede interpretar mi respuesta en los términos que usted no sé. No, quiero que usted me lo responda. Pero yo le contesto lo que le estoy contestando. Y luego, usted, lógicamente, es el medio de comunicación. Usted no quiere responder a lo que yo le estoy diciendo. Lo que ha dicho García Gallardo ¿es dialogable sí o no? Si la pregunta es muy sencilla, pero es que nos estamos enredando en cosas que, al final, lo que quiere saber la gente es si esto es verdad, si lo que ha anunciado García Gallardo es algo inamovil, es una decisión que corresponde a la Consejería de Empleo y, por lo tanto, ustedes no pueden intervenir, o si el diálogo que ustedes emprenden es porque la decisión que anuncia García Gallardo no es firme y no puede tomarla por sí mismo. Vamos a ver. ¿Se ha orientado la línea de trabajo? ¿Usted lo plantea? Esa es la decisión como que hubiera una decisión por un acuerdo administrativo. Como tal, ya le he dicho que no existe. Lo que existe es una orientación en un acuerdo de gobierno de evaluar las políticas públicas y luego el desarrollo, la aplicación y los trámites administrativos y los acuerdos correspondientes tienen sus cauces. Y, por tanto, yo no me gustaría anticiparme a los acontecimientos. Si al final, como consecuencia de los mismos, me hace una pregunta sobre la valoración, pues, lógicamente, analizaríamos la valoración del procedimiento final. Pero vamos a permitir que se desarrolle el trabajo por parte de la consejería. Disculpe la insistencia, pero por contárselo bien a la gente, que al final es por lo que preguntamos. ¿No es un poco contradictorio hablar de ya se verá y a la vez hablar de algo tan concreto como 20,3 millones, creo que eran, y 50% de reducción? O sea, es que al final esa es la cuestión, ¿no? Si eso, si usted plantea que hay que analizarlo, pero se nos hablan de unas cantidades tan concretas como esas, ¿a qué atenernos? No, yo he dicho que lo que hay que hacer es desarrollarlo. Lo que hace falta es desarrollarlo y aplicarlo y llevar a cabo los acuerdos que correspondan y, por tanto, eso tiene sus cauces y sus procedimientos. Esas cantidades son tales y es un acuerdo cerrado por contarlo bien. Lógicamente el procedimiento empieza ahora y el final del procedimiento lo valoraremos cuando concluya. Es decir, dejemos trabajar a la Administración y dejemos trabajar a la Consejería y dejemos trabajar a los agentes del diálogo social que tienen mucho por delante y tienen mucha tarea y, sobre todo, además, demos importancia a los acuerdos más importantes del diálogo social y centremos ahí el esfuerzo para nosotros es lo más importante. Usted me dice que lo más prioritario son los acuerdos del diálogo social en torno a lo que beneficia a trabajadores, empresas y al conjunto de la sociedad. Sí, perdón y que insista. Me gustaría saber si dentro de la coalición de gobierno PP y Vox si el PP conocía la reducción de estos 20 millones de euros previamente a que García Gallardo lo anunciara, ya que usted está hablando de que cada consejería debe desarrollar el acuerdo dentro de sus competencias, si ha sido una decisión unilateral de la parte de Vox, en este caso del consejero y del vicepresidente o si también lo conocía el resto de miembros del gobierno. Claro, conocemos porque hay un acuerdo de gobierno que dice que hay que evaluar las políticas públicas, conocemos que esa intención de las consejerías procederá a esa evaluación y que como secuencia de los mismos pudieran derivarse unos ajustes que habrá que aplicar a través de los procedimientos establecidos y cuando acabe el procedimiento pues daremos cuenta con detalle de todo el procedimiento y de todo el resultado final. ¿Concreto la reducción de estos 20 millones la conocían? Bueno, el detalle preciso de cuentas y cifras, lógicamente hay una orientación de un estudio y un trabajo que pueda hacer la consejería y que pueda ser objeto del inicio de un procedimiento. Bueno, yo creo que estamos adelantando quizá el tiempo y es bueno dejar trabajar a la consejería en este ámbito y también dejar trabajar al diálogo social. ¿Le ha sorprendido al gobierno regional el silencio administrativo de los tres afectados, los dos sindicatos principales y la patronal? Es que llama la atención que en tres días han guardado un absoluto silencio. Bueno, va a haber una reunión con el presidente de la Junta de Castilla y León y es normal que también ellos y la propia Junta pues tengan sus reuniones, tengan sus contactos y trabajen en común como hemos hecho siempre. Bueno, pues sí, una última. Es que ¿cree que tiene algún componente electoral el anuncio realizado por el vicepresidente vinculado con las elecciones en Andalucía? Yo creo que no. Vamos a abrir como todos los jueves un turno de preguntas. Hoy serán solo dos intervenciones de nuestros compañeros en este caso de Soria y de León. Comenzamos con Soria Noticias y con Encarna Muñoz. Buenos días, Encarna. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta tiene que ver con la visita que se ha producido esta semana del consejero de Sanidad aquí a Soria y es que bueno, en esta visita el consejero reconoció que sí existen dificultades para mantener abiertos algunos consultorios locales. Principalmente, estas dificultades se deben a la escasez de médicos y yo he oído en algunos medios de comunicación que hay en lugares como por ejemplo en San Senso que se van a ofrecer viviendas gratis a los profesionales sanitarios, a los médicos para conseguir atraerles hasta esa localidad. No sé si en Castilla y León se podría plantear una medida similar o no, si les ha llegado la iniciativa, si la conocen y que piensan al respecto. Gracias. Naturalmente, si identificamos algunos casos de posibles ofertas de profesionales que pudiéramos atraer y fuera el tema de la vivienda algunos de los problemas que pudieran generar alguna restricción, pues estoy seguro que en colaboración con los ayuntamientos se harían los esfuerzos para solventar esa cuestión. Por tanto, si realmente ahí está uno de los problemas, pues estoy seguro que los ayuntamientos también en colaboración con la Junta van a prestar algún servicio en esa dirección. Continuamos ahora con Ileón y con Encarna Muñoz, perdón, con Encarna Muñoz, no, con Elizabeth Alba. Elizabeth, adelante. Hola, buenos días a todos. Bueno, con respecto al diálogo social, la última frase que pronunció el portavoz fue que iba a haber una reunión entre la Junta, sindicatos y patronal para negociar o no el recorte de los 20 millones. Sí que me gustaría si pudiese aclarar si va a acudir solo el presidente de la Junta o va a acudir también el vicepresidente de la Junta para negociar y trabajar ambas partes del gobierno en conjunto o se va a hacer por separado como se intentó hacer la negociación de los presupuestos de este año con sus ex socios de gobiernos de ciudadanos que al final salió regular y convocaron unas elecciones anticipadas porque había habido diferentes entendimientos a la hora de negociar. Con respecto a las seis en el vierto me gustaría saber si nos puede explicar en qué situación están las obras del viaducto que se derrumbó hace ya unos cuantos días cómo van las negociaciones o las conversaciones con el ministerio y si les han dado alguna explicación a mayores de la que han dado a los medios públicamente de que se debía al parecer a un movimiento de tierra imprevisto o si hay previsión de cuándo se van a retomar las obras o cómo se va a gestionar eso y por último dos cuestiones medioambientales que pueden ser una es cuál es el estado de salud por una parte de la osa y la cría que sufrieron daños por el enfrentarse a un oso macho en la montaña palentina hace unos días y también de los etno que se trasladó a Valladolid que se encontró en el vierto en Igüeña en qué situación de salud están porque hace días que no se da información de la Junta en ese respecto gracias gracias a ustedes pregunta por la reunión del diálogo social que ha anunciado el presidente que convocará la reunión es para impulsar el diálogo social y por tanto para intentar llegar a nuevos acuerdos para plantear el horizonte de la legislatura una legislatura que es complicada que es difícil también desde el punto de vista económico social y laboral donde nos enfrentamos a una realidad de unos tipos de interés muy altos de una dificultad de producción por la ruptura de stocks de la retirada de estímulos del aumento de los tipos de interés y de muchísimas personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes y entonces en este escenario estamos todos obligados a dar lo mejor de nosotros mismos y a ir con la mejor disposición la Junta de Castilla y León va a ir a esa reunión con la mejor disposición de alcanzar acuerdos me preguntaba usted quiénes son los asistentes pues según la ley por la Junta de Castilla y León al menos el presidente de la Junta de Castilla y León que preside el consejo del diálogo social el consejero de industria comercio y empleo y el vice consejero de dinamización industrial y laboral que ejerce de secretario esos son los miembros que al menos seguro que asisten por parte de la Junta de Castilla y León porque son los miembros que forman parte de la misma y naturalmente por parte de las organizaciones empresariales y sindicales quienes ellos decidan pero naturalmente los máximos dirigentes de esas instituciones como es natural estarán ah perdón había dos preguntas más que me he equivocado esa es la primera de ellas quienes asistirían la segunda es la A6 pues ahí nuestra posición es de exigencia es que ya tenemos una situación previa de disgusto en relación con esa cuestión de retraso en esta materia y ahora según el problema del viaducto y por tanto nosotros hemos pedido la máxima información y también la máxima celeridad en la resolución de esta cuestión mañana la ministra de movilidad creo que viene a nuestra comunidad autónoma y será una buena oportunidad también para que ella se pueda explicar y para que ella nos pueda contar no solamente las causas sino lo que para nosotros es más importante el plazo concreto en el que este asunto se va a resolver porque es una conexión vital para nuestra comunidad y lo es todavía más vital en esta época del año al que nos enfrentamos y cuanto antes se resuelva sería mejor y por tanto lo que le pedimos aquí al gobierno es que ponga todo el esfuerzo necesario y toda la dedicación para que el menor tiempo posible esté esa autovía en condiciones de dificultad de tránsito como lo está en el momento presente y por último me preguntaba y lamento no haberlo hecho desde el principio el estado de salud de la osa y el osedno y del osedno que estaba en el centro de recuperación de animales silvestres todos ellos evolucionan favorablemente de ellos dos están en el estado salvaje el osedno en palencia pues de la información que tenemos no sufrió daños pero sí su madre y afortunadamente pues su situación evoluciona favorablemente y en el caso del osedno que estaba en el centro de recuperación de animales silvestres que en algún momento se temió por su vida pues también la evolución es mucho más favorable y le agradezco también por su preocupación ¿Hay alguna pregunta más? Oscar Sí Por completar lo que planteaba el compañero de la reacción de los sindicatos y de la patronal es que se ha debido reunir hace poco COE y plantean se lo traslado para ver si con esta y suerte plantean la más absoluta incredulidad tanto por las formas de hacer público el anuncio del vicepresidente como por el contenido de los mensajes con calificativos impropios de una sociedad democrática que cuestionan de forma injustificada el papel del empresariado y entienden que corresponde al presidente de la junta aclarar si esto es algo consensuado o si se trata de una decisión arbitraria de una parte del ejecutivo esto plantea COE Pues como va a haber una reunión con ellos pues estaremos encantados de escucharles pues esto es todo gracias gracias a ustedes gracias 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 Gracias.